Mira este es el videito de lo que tengo aquí en la casa ahorita Estos son unos giros prietos Que es de lo que yo saco Este es de una de las personas que le cuido Son unos hatch con cenizos Es algo que se ha venido jugando y ha dado muy buenos resultados Estos se juegan el día sábado, primero día En el derby de pollos, en el segundo derby de pollos que se hace aquí en Morelos Esto es de lo que yo saco Son hatch, blue face con un cuartito de prieto Este es un gallino igual de los que yo saco Un gallino de un giro de rat Pero la gallina trae corta, es por lo mismo que me manda este tipo de gallinos Este es de la otra persona que le trabajo Estos son unos hatch McLean Estos son de la otra persona igual de la que trabajo Son unos giros jumper También muy buenos Estos se ha estado jugando Estos los cenizos Nos han dado buenos resultados Hachecitos también de la persona que le trabajo Estos son unos kelso con acil Que, perdón, este sueder con acil Que saqué yo Esto es mío Estos son unos albany con sueder Que saqué también Esto es de lo que yo saco Esto yo lo he estado trabajando últimamente De estos años pasados Son kelso con acil Perdón, albany con sueder El sueder con un cuartito de acil Estos son kelso con acil Este lo jugué el día de ayer Incluso pues se me alcanza a ver Toda trae ahí parche en la pata Lo jugué ayer Pero me fue mal Bueno, yo llevo dos Y gano los dos míos Estos son kelso Igual de los que yo saco Se les ve la cresta así Porque les quité un pedazo Porque voy a jugar Otro derby de pollos Para el 2 de diciembre Que Que va a haber aquí igual Estos son giros De los del rack también Estos giros Cada que van cambiando Conforme va pasando el tiempo Nacen blancos Y se van haciendo así Amarillos, amarillos Esto es de lo que yo saco Estos son del albany Pero con hatch Albany con hatch Igual de mis giros Mis prietos beige Con Bueno, prieto con hatch beige Estos son albany con sueder igual Hatch McLean Con unas gallinas Que le compré ya hace algún tiempito A Dantito Chapa Kelsos Este es hermano del otro Que te mostré antes Nada más que me los dan a limonados Este igual es de mis kelsos Este es mi semontal De los sueder El sueder Con un cuarto de asil Nada más que lo preste En una ocasión A un cabrón Y me lo madreó de las patas Se alcanza a ver Se le topó Y se le rompieron las patas Pero igual sigue padriendo Y este es mi semental De los giros El del rack Nada más que Este también se le topó A mi carnal ¿Tú crees? Un día que me fui yo Para allá Para Veracruz Y se le había topado Se despicó nada más Y pues está en pluma Este es un giro Que saqué yo Giro con hatch De otro semental Que tengo Estos prietos De mi prieto Con sueder Que me han funcionado Igual bien Salgo de las gallinas Que tengo yo Unas gallinas giras Una salvany Una spangle hatch Sueder limpia Kelso Giras de bready Unas de las prietas Que estoy Ocupando Hatch leiper Sueder Un pollito sueder Aquí tengo una copetona De billy rublo Pero déjame abrirla Si se me alcanza A ver el copete Mira De billy rublo Mi semental De los kelso Que también Lo jugué Y me Le salió Un poquito Lastimado De una patita Este es De los sueder Con asil También Otras de mis giras Que nomás Las puse aquí Porque no tenía Espacio Unas de mis kelso Mi semental Hatch leiper Con unas de las hatch Este es un kelso Con hatch Que saqué Este es mi semental Albany Ya un poquito Viejo Ya pero este Este año Primero dio Saco la consanguinidad De este Ya estoy con la nieta Aquí ya tengo huevo Ni me había fijado Con esta kelso Otras prietas Un poquito feo Y Algo de mis Sueders Otro pollito De mis Kelsos Un ruego De un Prieto De los prietos Este es De los copetones De la gallina Que te mostré No se le alcanza A ver un copetito Muy ligero Pero por la cresta De los prietos Que te mostré Al principio Unas pollas Que voy a desechar Porque ya no las voy a ocupar Estas hatch Estas son consanguinis Del Albany Unas giritas De mis giros Otras hatch De las leiper Consanguinio Del Albany Este gallito Sueder Que ya voy a desechar Y este es el mero Mero semental De toda la gallera Otras de mis giras Bredy Y esta es la mamá Del gallino Que venía con el lote De mi giro Es todo lo que tengo Ahorita aquí Mi buen Julio Ya este En otra ocasión Bueno y estos Unos cuantos conejitos Que tengo por aquí Y Gracias.